¿Por qué nos gustan tanto los dinosaurios? Pienso que nuestro particular encanto, sí, nuestro, porque no conozco a ninguna persona que odie a los dinosaurios, digo, solo merales. La fascinación por los mismos reside en lo espectacular que resultan estos seres de hace 200 millones de años. Su estética imponente, bonita o cool, por más subjetivo que se suene, nos llama la atención sobre los dinosaurios. Pero la imaginación de lo que sería convivir con estos seres que parecen salidos de una novela de fantasía es la que nos engancha a la literatura de Michael Cretan, quien dotó a la narrativa jurásica de temas como la reflexión sobre los avances de la genética y la clonación. Posterior, la obra fílmica nos ha dotado de momentos como estos. Pero bueno, seamos justos, la franquicia marcó un antes y después en cuanto a efectos especiales se refiere. Spielberg nos entregó la primera película decente de dinosaurios y pasajes que hacen emocionar a nuestro corazón de niño. Esto último es un factor que se continúa explotando con las secuelas de Jurassic World. La primera de ellas, al mando de Colin Trevorrow, fue un éxito comercial, pero a mi gusto, pésimo a nivel de guión. Sí, basada en el documental Blackfish, que denuncia el trato que tienen las orcas en cautiverios en que son encerrados para dar espectáculo. Por eso el arco sobre el adestramiento de Blue y la búsqueda del ejército sobre incluir a más Velociraptors al mismo, paralelo con la realidad que resulta interesante, pero aplicado a la narrativa de la cinta de forma que se va diluyendo ante elementos que no aportan nada a la trama. La separación de los padres de los niños genéricos, la infidelidad del hermano mayor a su novia y el evidente uso de casualidades para avanzar en la historia. Como que nuestros protagonistas infantes llegan a la central de la primera entrega, sepan arreglar un jeep que estaba en desuso hace más de una década. Además de la evidente carencia de conocimiento geográfico donde se desarrolla la historia. Por ejemplo, los niños cruzan la barra de Prohibido en esta atracción de Jurassic World cuando escapan del Inúminus Rex. De pronto aparece una cascada y huyen. El soundtrack épico compuesto por Joey Williams hace más de una década lo utilizan en su punto clímax cuando apenas están subiendo unas escaleras and so on and so on and so on. So sexy and so on and so on. Así que llegar a ver Jurassic World de Final Kingdom grababa ver un bodrio con escenas épicas ante dinosaurios. Sin embargo, con el español Juan Antonio Bayona, la franquicia trae una versión a la par o por encima del largometraje estrenado por Spielberg en 1973. Es verdad que la cinta es una entremezcla que condensa la filmografía del cineasta español. El sospenso del orfanato, la destrucción natural de lo imposible y el uso de criaturas fantásticas en un monstruo vina verme. Y también es realidad que el ritmo parece estar atrapado desde la primera hasta la última escena en un constante clímax. Sin embargo, esto no lo considera un error porque cada género inmerso en la trama aprota fluidez a la narrativa, aunque con acciones y finalizaciones predecibles. Sí, todos amamos a Rexy, pero ya se volvió repetitivo que siempre salga a salvar a los protagonistas en el último segundo. Las escenas de sospenso son las mejor construidas desde la historia del primer parque. La oída del trabajador de nuestra T-Rex favorita que se conjunta con el escape del Mosasaurus, sumado a aquellas donde aparece el lindo raptor, tienen un buen ritmo y aprovechan la ambientación nocturna para crear en el espectador ese mismo desconocimiento de lo que ocurre alrededor de nuestros protagonistas, apartado al que debe sumarse la buena fotografía. Y también destacar el diseño del nuevo dinosaurio, el cual con sus pequeños rasgos de amarillo en la piel oscura luce muy bien y se compenetra a la perfección con el mismo entorno que se desarrolla la historia. Eso sí, esa parte homóloga en cuanto a la destrucción natural se refiere entre lo imposible y Jurassic World me parece una de las más flojas de la película. Una excusa que se trata con apuro para seguir adelante e ir a lo que importa, con un montón de huecos en el guión, como capturar a una Rexy, como entra un auto en el último minuto al barco y ni siquiera nadie sospecha y va a revisarlo. ¿Por qué el tricerapto vio tan tranquilo si había lava a segundos de él dispuesto a matarla? Otro apunte sobre la secuela de Jurassic World es sobre el uso de las temáticas. En cuanto al contenido político, se realiza cierta burla a los comentarios expresados por sectores del gobierno estadounidense donde en temáticas como el calentamiento global incluyen la imagen de Dios como respuesta. Sin embargo, en el largometraje estos comentarios parten de las declaraciones del carismático Ian Malcolm, el cual basa su filosofía en la de Michael Cretan y la reflexión sobre el uso inadecuado de la genética, por lo que hacen del pensamiento de nuestro protagonista de la primera entrega el de alguien que podría confundirse con un ultraderechista Donald Trump. A pesar de este último error, en el filme nuestros protagonistas conviven con dos ideas contrares, la de salvarlos o dejarlos extinguirse y se continúa con el adestramiento de los dinosaurios como método de guerra. Solo que en esta ocasión se usa con más coherencia, dando más background y sentido a la historia con la investigación de Owen desde el nacimiento de los velociraptors, permitiendo más entendimiento porque él mismo defendía a su creador y así llegando donde ninguna otra cinta lo había hecho, crear empatía con los dinosaurios, mostrando a Blue como un animal que piensa más allá del hambre, que siente y es capaz de crear lazos sentimentales, inclusive en las escenas que pueden pecar de melodramática, como donde el branquisario more, te duele y no me duele aceptar que se me sale una lágrima. Cuestión que vuelve el debate más interesante, ya que al inicio de la película pensaba que con los argumentos de Ian Malcolm no tenían discusión, pero el factor empático cambia en las reacciones del espectador. Ahora dejamos de ver a estos seres como fantásticos y los sentimos reales. Su vida toma más fuerza y relevancia. Fuera de los puntos a favor de la película podemos encontrar un sinfín de errores en guión, normales en la saga jurásica, algunos ya mencionados, Indoraptors abriendo puertas, Claire trepando como Spider-Man con una pierna lastimada, etc. Continuamos con villanos genéricos, coincidencias que sacan de los problemas a los protagonistas y aunque me gusta que el final tome otra dirección nunca antes elegida para la franquicia, no estoy seguro sobre si Jurassic World se convierte en una buena continuación de Planet of the Eight, aún con todo lo anterior, tanto con sus puntos buenos y malos que pesan fuertemente sobre la película, J.A. Bayona entiende a Jurassic Park como lo que todo un maldito blockbuster debe ser. Espectacularidad. Escenas que vuelvan locos a los niños y adultos con el mismo corazón cuando las vean en pantalla. Y qué mejor si viene acompañada con una discusión interesante sobre el uso de genética, la comercialización de los animales, la empatía con los mismos, pero con instantes tan épicos como un T-Rex rugiendo a un león, que despierten esos sentimientos e imaginación de cuando éramos infantes. Y eso fue todo por la reseña de Jurassic Park de Valentina. No olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo, los estaré leyendo y como siempre me ayudan a reforzar el argumento o corregir los errores del mismo. Les dejo mis redes sociales en la parte de aquí al lado, junto a Blue, y muchas gracias por ver el video. Bye.